Denver, Estados Unidos, 25 de septiembre, F. Un distrito escolar de Denver pagará 11,5 millones de dólares a las familias de cinco alumnos que fueron sexualmente abusados por el maestro Brian Vázquez, quien se declaró culpable de esos crímenes y será sentenciado esta semana. El maestro tuvo contacto sexual inapropiado con varios estudiantes, lamentó hoy el distrito escolar Cherry Creek, en Aurora, al sureste de Denver, al anunciar la indemnización. Cada estudiante recibirá poco más de 2 millones de dólares. Ningún monto de dinero puede corregir los ilícitos cometidos por Vázquez contra los estudiantes, agregó.Vázquez, de 34 años, se presentará en la corte este viernes para recibir su sentencia, que podría ser de hasta 40 años en prisión. El maestro trabajó durante siete años en la escuela Media Prairie, y en julio pasado se declaró culpable de tres cargos de abuso sexual de menores, un cargo de explotación sexual de menores y otro de intento de explotación sexual. Según la policía de Aurora, las investigaciones comenzaron en 2017 cuando una jovencita denunció que ella estaba recibiendo mensajes de texto inapropiado de su maestro. Al ser interrogado, Vázquez aparentemente habría admitido ser el autor de esos mensajes, y a la vez confesó que mantenía relaciones con otras cuatro estudiantes, incluyendo contactos íntimos. Los investigadores indicaron que los encuentros ocurrieron tanto dentro como fuera de la escuela, incluso dentro del salón de clases, y, en ocasiones, en el carro del ex maestro, que la policía local detectó en distintos sitios de la ciudad. El Departamento de Educación de Colorado además este año separó de su cargo tres administradores con altos puestos en el mencionado distrito escolar, acusándolos de no haber reportado a las autoridades las denuncias contra Vázquez. Los tres enfrentan un proceso judicial que podría incluso llegar al encarcelamiento. Más noticias en MSN, guía para enfrentar y prevenir el acoso sexual en el trabajo, fuente, Telemundo.